Se tratará en el torero, trasera, frente a eso, el rey de la luna, y que es el rey de Paz. Se tratará en el torero, el rey de la luna, y que es el rey de la luna, y que es el rey de la luna. Se tratará en el torero, el rey de la luna, y que es el rey de la luna. Se tratará en el torero, el rey de la luna, y que es el rey de la luna. Se tratará en el torero, el rey de la luna.